...de los medios de comunicación, gracias por su asistencia. La Secretaría de Marina Armada de México, como parte del compromiso asumido por el Gobierno Federal en el marco de la operación coordinada Veracruz Seguro, en continuidad con las acciones encaminadas a fortalecer el Estado de Derecho de nuestro país y en solidaridad con el Estado de Veracruz, tuvo como resultado el aseguramiento de ocho presuntos miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación y doce presuntos delincuentes pertenecientes al grupo del crimen organizado denominado Los Zetas, incluido el nuevo presunto jefe de plaza de Veracruz. Como producto de las labores de inteligencia naval, el día de ayer se logró localizar y asegurar a ocho presuntos miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación, quienes se ocultaban armados en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Costa de Oro del municipio de Boca del Río, Veracruz. Una vez asegurados, manifestaron formar parte de la organización delictiva cártel de Jalisco Nueva Generación, mismos que se autodenominan Matasetas. Al respecto, se subraya que sólo se trata de otro grupo del crimen organizado antagónico a la organización delictiva de Los Zetas, cártel con quien se disputa el control de actividades y recursos ilegales de Veracruz para la comisión de delitos agraviantes de la sociedad. No habrá acción ni propaganda criminal que repliegue la acción de Estado en contra de criminales responsables de homicidio, secuestro, extorsión y el llamado cobro de piso. Una vez asegurados, manifestaron que aparte del inmueble en el que se encontraban, tenían otras tres casas de seguridad en donde habían 32 cuerpos humanos abandonados, por lo que se llevó a cabo una movilización inmediata para ubicarlas. Personal de Infantería de Marina acudió a comprobar la información proporcionada por las personas aseguradas a un domicilio en el fraccionamiento Jardines de Mocambo, donde personal de la Policía Estatal ya se encontraba presente, comunicando al personal naval el hallazgo de 20 cuerpos sin vida en el interior del inmueble, lugar del cual ya habían sido retirados por parte de agentes del Ministerio Público del Fuero Común para las diligencias correspondientes. Posteriormente, y derivado de la misma información, el personal naval acudió a un segundo domicilio en el fraccionamiento Costa Verde, donde se localizaron 11 cuerpos más sin vida, arribando del mismo modo, al lugar de los hechos, el Ministerio Público del Fuero Común para realizar las actuaciones correspondientes. Por último, personal de Infantería de Marina localizó otro cuerpo sin vida en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Costa de Oro. Además de lo anterior, por información manifestada por el personal asegurado, existe la presunción e indicios de que están vinculados al asesinato de las 35 personas cuyos cuerpos fueron abandonados el mes pasado en inmediaciones del Puente de los Voladores de Papantla en la misma entidad, con lo cual, junto a los 32 cuerpos hallados el día de ayer, suman un total de 67 personas asesinadas presumiblemente por este grupo delictivo. Resultado de esta operación, a este personal le fueron asegurados tres vehículos, cinco armas largas, seis armas cortas, 48 cargadores y 1,707 cartuchos de diferentes calibres, equipos de comunicación y un equipo de cómputo, entre otros efectos. Los presuntos delincuentes asegurados pertenecientes al cártel de Jalisco Nueva Generación responden a los nombres de Alfredo Carmona Alanda, alias El Capi, jefe de esta célula delincuencial, Guillermo Aparicio Gaudiano, alias Memo, Adrián de la Cruz Juan, alias Chupas, Alfonso Richard Zanel, alias Richard, Mario Alberto Cruz Torres, alias Catus, Fabián Federico Santos Ruiz, alias Fabián, José Refugio Estrada Rojas, alias Cuco, y Juan Antonio de la Cruz Trenado, alias Toñito Otoni. Por otro lado, y como resultado de otras líneas de información recabadas por Inteligencia Naval, igualmente el día de ayer se logró localizar a 12 presuntos integrantes de la organización delictiva de los Zetas, incluido el presunto nuevo jefe de plaza en Veracruz, quienes presuntamente se encargaban de asesinar a familiares de sus enemigos y a realizar diversas actividades delictivas contra la sociedad veracruzana. Estas personas responden a los nombres de Aquiles Amaranto Cruz Hurtado, alias Comandante Chilaquil, nuevo jefe de plaza de Veracruz, Moisés Guzmán Muñoz, alias El Tacubayo, Ángel Juárez Vicencio, alias La Negra y O El Soldado, Fernando Ramírez Granados, alias La Mosca, Félix Alberto Ruiz Estrada, alias El Sorchi, Alfredo Ocampo Elvira, alias El Negro y O Garrobo, Edmundo Ramírez San Martín, alias El Pitufo, Fernando González Cruz, alias El Malo, Francisco de Jesús Martínez Rojas, alias El Choquis y O Frank, Miguel Ángel Domínguez Méndez, alias El Miguelín, Najum Ortega Rodríguez, alias El Estroner y Víctor Manuel Mirón Sorcia, alias Tornik. El personal asegurado será entregado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en Breves Minutos. El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Marina Armada de México, hace del conocimiento a la sociedad, que continuará realizando operaciones coordinadas con la participación decidida de las Fuerzas Federales y del Gobierno del Estado de Veracruz, en contra de la delincuencia organizada, sin importar el grupo delincuencial al que pertenezcan, buscando siempre ver por el bien y la seguridad de la ciudadanía. A continuación, se presenta ante ustedes, a las personas y parte de los efectos asegurados. Gracias. 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 Las dos personas que se encuentran al frente son los líderes de cada una de estas células. Gracias. 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 Gracias.